Música Señores gracias por continuar aquí diciendo la cosa como es Recibimos a Fabián Melo. Fabián, ¿cómo estás? Hola Fabián fue fiscal, fue fiscal en el Distrito Nacional, ocupó diferentes cargos Fabián es catedrático y es una persona que además muy activa en el análisis de los acontecimientos respetados en este país, así que Fabián te agradecemos que hayas aceptado esta invitación y paso a preguntarte si tuviste alguna sorpresa ayer con los resultados del Consejo Nacional de la Magistratura y la integración de la Corte Suprema de Justicia Sí, quizá en el orden en que la mayoría de la sociedad no se lo imagina y es en el plano de la especialidad, es decir, la Suprema Corte de Justicia en la nueva conformación Adolece de especialista en derecho penal, prácticamente se desmembró el cuerpo de jueces que tenían amplia especialidad y amplia experiencia en el ámbito penal Ah, esa es la parte que... Que más me ha causado sorpresas, sí Vamos a hablar un poco de esa integración, bueno, tenemos obviamente el caso Miriam Germán que se destacó como un caso aparte, con todo lo que pasó, con todas las incidencias que ese caso tuvo ¿Qué tanto tú crees? ¿Cómo ves? La manera en que se procuró finalmente la salida de Miriam Todo eso como tú lo ves Pienso que la sociedad estaba, aunque arregañadiente Estaba convencida de que esa era una posibilidad real, que Miriam quedara fuera de la Suprema Corte Y eso obedece a que había una posición muy firme por parte del poder político De que ella quedara fuera de la Suprema Corte de Justicia Eso lo explica la posición asumida por el Procurador General Aún probándose que violó los reglamentos del Consejo de la Magistratura Y además con toda esa carga mediática de mensajes en contra de ella Y eso, quiera sí o no, posicionó un poco la posición adoptada por el Consejo de la Magistratura En términos de lo que podía ser la aceptación social de su salida o su permanencia en la Suprema Evidentemente, una de las cosas que algunos plantean es, bueno, ella podía salir Ellos contaban con los votos suficientes y necesarios ¿Por qué crees que se hizo de esta manera? Es que había una situación con el tema de las especialidades Al poder político le interesaba desarticular el tema de la especialidad penal en la Suprema Corte de Justicia Porque es el tema más relevante para el poder político en estos momentos Y Miriam Germán representaba una simbología en materia histórica en el poder judicial Porque tenía una experiencia muy vasta y era la persona más respetable por su experiencia En la sala penal de la Suprema Corte de Justicia Y hacerlo de manera automática podía generar mucha suspicacia Por eso buscaron el tema de la confrontación para que esto entonces sirviera para sacarla de circulación por un cuestionamiento público Bueno, la Suprema tal como se decía Bueno, yo recuerdo que Modesto Martínez, el juez, Modesto Martínez, el cuestionó ¿Cómo era posible que hubiese cosas que se sabían desde antes? Que la firma subiría a un presidente de la Suprema Corte de Justicia Pero finalmente se cumplieron los pronósticos De ese modo el presidente ya era Jerry Molina Luis Jerry Molina pasó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia Sí, pero eso no es algo nuevo Que se sepa desde antes Eso viene desde que lo hizo por primera vez Lionel Fernández Desde que el Consejo de la Magistratura comenzó a hacer su trabajo Es decir, ya los vaticinios se concretizan Todo el mundo estaba convencido de que Jerry Molina iba a ser juez de la Suprema Todo el mundo estaba convencido inclusive de los jueces que eligió Lionel Fernández antes de que lo eligieran Eso son cosas que están reeditando Que los jueces van, digamos, que a someterse a hacer su rutinio Pero de alguna manera ya generalmente está preconcebido Por eso lo que hizo el magistrado Modesto Una persona que admiro, que no tengo un vínculo muy estrecho con él Pero lo conozco y sé de su trabajo y sé de su formación Lo que él hizo quedó para la historia En el caso de Jerry Molina sería bueno decirle Yo conocí a Jerry Molina siendo director de la Escuela de la Judicatura Es un técnico, es un gerente Nadie le cuestiona su formación Es un gerente, yo creo que nadie cuestiona la capacidad gerencial de Molina Es un hombre decente, básicamente también Yo considero, y lo que he visto hasta siempre La apreciación que tengo No lo he tratado pero tengo Sí, es la de un hombre decente Básicamente aquí han cuestionado Primero que se dijera antes Y segundo que forme parte del partido de la liberación dominicana Que fue una pregunta que le hicieron Porque se la hizo Se la hizo el senador de Puerto Plata Paliza Dentro del consejo le preguntó sobre esa pertenencia Le preguntó dos cosas Le preguntó de la presidencia y le preguntó sobre la pertenencia Él dijo que él tenía la capacidad de sustraerse a eso Que su compromiso sería en todo caso con la justicia Él usó el mismo enunciado para responder la pregunta Cada vez que iba a responder decía, estamos claros Ah, sí, estamos claros Pero bueno, ya de alguna manera se advertía Yo creo que habría que esperar y ver cómo va la gestión De todas maneras, la gente le da, yo creo, Fabián Como que el presidente de la Suprema en sí mismo tiene muchísimo poder Y ya después que está el Consejo del Poder Judicial El presidente tiene menos poder Porque las cosas judiciales, en definitiva Se decide en el Consejo, unas vacaciones Unos bonos, qué se compra, qué se arregla Sí, el presidente tiene mucha incidencia Es quien tiene el control administrativo del Poder Judicial ¿Lo tiene el control administrativo? Sí, sí, tiene un control administrativo Eso es claro Y la ley también le da esa facultad ¿Qué tan clave en las decisiones judiciales, por ejemplo? Es que tiene mucho peso Quien preside un órgano Aunque se trate de un órgano de carácter jurídico Inspira respeto Y eso es una simbología en un país como el nuestro Donde los cabezas de instituciones Los subalternos, o por decirlo Los que están llamados a tomar decisiones conjuntamente con él Siempre tratan de no tener contradicciones serias Porque eso en la cultura dominicana Podría generar inclusive hasta maltrato interno Y eso es evidente que se puede producir en nuestro país Fue bien, vamos a ir a una pausa Y regreso para terminar este programa conversando contigo En esta jornada de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!